¡Veintiuno! ¡Fuá! ¡Salvador! Luisa Mayoa, Rebeca Alfaro y Pablo González te llevan lo mejor del entretenimiento radial hasta la pantalla de tu televisor. ¡Buenos días, El Salvador! De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchalo en Radio Fuego 107.7 FM y sintonízalo en Canal 19 de Grupo Megavisión. ¡Salvador! Estamos de vuelta para jugar en todas las canchas. Como tú lo pediste, el plo pone de nuevo a rodar el balón. Los recuerdos que quedan grabados en el alma con el color de la afición. El podio de todas las disciplinas deportivas está en Fanáticos Club. El equipo que juega en todas las canchas está de regreso. Fanáticos Club, 9.30 de la noche por Canal 21. Tome el control. Amigos y amigas de Canal 21, soy Rebeca Alfaro y quiero invitarlos a que me acompañen a disfrutar de la mejor de la música en su programa Estudio 21. Si eres amante de los clásicos, del rock, del pop o busca nuevos ritmos, aquí la diversidad musical estará a la orden del día. Con datos y curiosidades de los videos musicales que han dejado historia. Esto y más, solo aquí en Estudio 21, de lunes a viernes a las 2.30 de la tarde. Los espero. A continuación, Telenoticias Megavisión. Canal 21, tome el control. El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Telenoticias Megavisión de este miércoles 24 de abril de 2019. Llegamos a la mitad de la semana y será un gusto acompañarlo durante los próximos 90 minutos, junto a mi compañero Luis Mendoza, que estará con nosotros durante los próximos 15 días, ya que William Meléndez se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones. Bienvenido, Luis. Hola, Miri, buenas tardes. Qué gusto acompañarte. Así es, William estará disfrutando los próximos 15 días de unas merecidas vacaciones. Así que estaremos acá en esta segunda emisión para brindarle la información que usted necesita conocer, información nacional e internacional. ¿Qué te parece si comenzamos con nuestros titulares? Accidentes de tránsito no dan tregua. Esta madrugada, dos aparatosos siniestros viales en diferentes puntos del país. ¡Gracias!